Ciclistas colombianas siguen montadas en la polémica por el atrevido uniforme que lucieron en una competencia en Italia. El diseño lleva color piel entre el estómago y la pelvis, dando la impresión a algunos de que las deportistas están desnudas. Unos lo ven con mal gusto, otros piensan que es algo original. Y Yesid Vaquero nos cuenta que esta controversia del uniforme ha dado tantas vueltas que ya llegó a la unión de ciclismo internacional. Veamos. Justo en este momento, cuando el equipo femenino de ciclismo de Colombia celebraba un logro deportivo en Italia, tomaron esta foto. Pero la imagen para la posteridad desató un escándalo y polémica por el diseño del uniforme que lucían las ciclistas. Tanto que hasta un directivo de la Unión Ciclística Internacional lo calificó de indecente. Según la decana de diseño de modas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, el uniforme sí tiene un problema. Es el color, el diseño como tal no lo es, pero al final el color es lo que hace que pueda haber un buen o mal diseño. Pues hace parecer que fuera transparente o simulara desnudez, pero su creadora, una de las mismas ciclistas del equipo, asegura desde Italia que llevan usándolo toda la temporada y su desaprobación las toma por sorpresa. El tema para nosotras es bastante curioso y divertido porque en todo el año hemos competido con estos colores y este uniforme. Los directivos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá a donde pertenecen las ciclistas salvan su responsabilidad en el diseño. Revisamos los archivos, no existe aquí una aprobación ni la tiene nadie, una aprobación nuestra donde señale que aprobamos ese uniforme. Pero afirman que respetuosamente pedirán a las deportistas hacer un uniforme nuevo. Si ellas estiman conveniente, vamos a sugerirle que ojalá lo cambiaran. Pues en poco tiempo correrán la vuelta a España y aún no está definido si usarán este u otro nuevo uniforme. La polémica por el uniforme de las colombianas ha traspasado ya las fronteras e incluso se pronunció en la Unión Ciclística Internacional. Lo paradójico es que el diseño, que en principio era negro, les pareció un poco aburrido para el equipo colombiano. En Bogotá, Colombia, Jessy Vaquero, Univision.